Tamara Falco ha pasado un día inolvidable ya que ha sido la escogida para dar el pregón del Domun 2022 como celebración de los 200 años de promoción de las misiones. Sonriente y aparentando serenidad, Tamara Falco, que en estas últimas semanas se ha refugiado en la fe, sacaba su lado humorístico para dar el discurso e incluso hablaba de cómo dudó si estaba en la familia correcta para ser cristiana pese a la separación de sus padres. El señor me había puesto en un sitio que yo no entendía absolutamente nada. ¿Qué hacía yo siendo? Hija del Marqués de Viñón, hija de Isabel Pressler, con mis padres separados, casados, muchísimas veces. Y pensé, pero señor, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Qué hago aquí? Y mientras la aristócrata se encontraba en esta gran cita, era su hermana, Ana Boyer, la que desvelaba cómo se encuentra la marquesa después de su ruptura con Íñigo Nieva. Ella está muy fuerte, yo creo que también en sus apariciones la habéis podido ver, que dentro de todo lo que le ha pasado está tranquila, por lo menos, y ella es muy fuerte. Así, Boyer aseguraba que ella no había hablado con el que fuera su cuñado, pero que su hermana se encuentra bien y con ganas de seguir adelante. Y es que en estos duros momentos la familia de Tamara ha sido su principal apoyo, y entre ellos su hermana siempre ha estado al pie del cañón para ayudarla en todo.